Bueno, pues hoy vamos a tratar un tema muy bonito y muy de concienciación a todo el mundo y es que se trata de don Manuel Álvarez que fijaron desde los 17 años es donante de sangre y hoy por hoy también colaborador así que hoy está aquí porque vamos a tener dentro de poquito pasado mañana justamente el día 18 de noviembre habrá extracción de sangre transfusión en una unidad móvil en San Pedro de Arcántara pero va a ser en un especial así que don Manuel viene hoy a hablarnos de este tema para también concienciarnos y que bueno pues un tema profundo porque hoy día pues yo creo que cada vez la gente más consciente y cada vez pues se hace uno más donante no solamente de sangre, de órgano, está la gente más concienciana y tiene la mente más abierta a dar vida a otra persona. Don Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Bien. Yo primero quiero darle la enhorabuena porque usted es donante desde hace muchos años y que hoy por hoy ayuda usted también a muchas personas, colabora con la donación de sangre y que bueno está haciendo una labor muy bonita usted y muchas personas que donan sangre. Bueno, el ser donante de sangre ya es dar vida y el dar vida es lo más bonito que hay. Cuántas personas que le hace falta plaquetas, sangre y que haya personas tan generosas que de amada, la sangre es una cosa que se recupera corriendo, que es que parecemos que nos vamos a quedar sin sangre. Con un cuarto litro de sangre, con un cuarto litro de agua que te bebas después o un zumo que te tome después de la donación ha recuperado prácticamente los 350 o 400 centilitros que se le sacan por persona. A las mujeres me parece que son 350 y a los hombres son 400 o 450. Yo quería decir a los donantes que el día 18 tenemos una extracción importante pero que es una extracción importante y extraordinaria porque no va a ser en la puerta de la parroquia, va a ser en el Colegio Público San Pedro de Alcántara. Por primera vez o sea que no va a ser así. Entonces, a los que son donantes que tenemos una cita importante y a los que no son donantes que son 10 minutos, que en 10 minutos va a donar 450 centímetros, centilitros de sangre y que va a salvar una vida y que no se puede hacer un trasplante si no hay sangre. Hoy por hoy tenemos órganos, desgraciadas y felizmente, desgraciadamente porque se pierde una persona pero felizmente porque son tan buenas que lo dan todo. Y claro, lo dan todo para salvar una vida. Y entonces eso es muy bonito. Pero si no tenemos sangre, insisto, no se puede hacer el trasplante ni se pueden atender a los heridos prácticamente casi todos de accidentes de tráfico. Eso es lo importante. Pues en este extraordinario que tiene lugar día 18, jueves, también hay también dentro del extraordinario habrá entrega de diploma, que es una cosa curiosa porque no lo he escuchado yo antes. ¿Y por qué se hace esto, don Manuel? Bueno, eso según las donaciones que tienen los donantes, se les entrega o algunos lo han recibido ya, porque han recibido el cartel, han recibido el diploma y el mensaje para que vengan a donar sangre. El cartel para que lo pongan en un sitio que pueda atraer a más gente para que donen sangre y el diploma para que lo tengan y es un reconocimiento que se le hace al actor, digo al donante, digo a lo de actor porque como estoy haciendo teatro también... Otro día vendré a hablar del teatro. Entonces, tenemos para las mujeres, me parece que son 25 donaciones el diploma, para los hombres 30, 40 para las gotas de oro de sangre. Hay una gota de sangre, pero que es de oro, a las mujeres 40 y a los hombres 50. Y para ser donante hay que ser mayor de 18 años y pesar entre 45 y 50 kilos. No haber padecido enfermedad ninguna, como hipertensión o tifus o tener azúcar o en fin. Pero eso ya el doctor del equipo que viene, eso hace el control y te hace las preguntas y demás. Así que yo espero que haya muchos, muchos nuevos donantes. Y a la hermandad de San Pedro, a la hermandad del nazareno de San Pedro, me gustaría que a ver si hacían donantes todos ellos, que son una maza fabulosa de gente joven. Pues ya sabéis, un llamamiento. ¿Alguna otra cosa, don Manuel? Pues el día 18, que espero que haya mucha gente para poder tener un poquito de reserva de sangre. O sea, el horario, muy importante. De 10 de la mañana a 2 de la tarde, a las 14. Eso, recargar otra vez para que la gente sepa. Y por la tarde desde las 17 o las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche. En el colegio de San Pedro de Alcantra. Entrada por la plaza de Agüera. O bien por el mercado, pero que ya casi todos van a ir por donde está la estatua esta del Marquer del Duero. Pues esperamos que sean muchos los donantes, estas bellísimas personas desinteresadas, personas que quieren salvar vidas, que quieren ayudar y que, bueno, que tienen la oportunidad de hacerlas de todo el que quiera. El día 18, como ha dicho don Manuel, en el colegio de San Pedro de Alcantra, en la plaza José Agüera, sin número. Pues ahí estará don Manuel. Ahí estaremos para recibir a todos los donantes. Para recibir a los donantes. Me imagino que alguno que otro se ha desmayado y todas estas cosas. Habrá hasta también cosillas. Algunas cosillas. He hecho una cita para donar sangre y esa unidad móvil que estará en la calle. Pues muchísimas gracias, don Manuel. Tiene usted que venir un día a hablarme del teatro. Quiero dirigirnos a todos los donantes de San Pedro y poder llamarlos para que vengan a esa cita tan importante. Claro, que conste que ayer lo queríamos ahí entrevistar, pero no pudo ser porque venía de Málaga y ya se nos hacía un poco tarde, pero que hoy puntual a la cita ha estado aquí para dar esta información de primera mano. Que también me he perdido el curso de internet. Hoy cuantas cosas nos tiene que contar. Tiene muchas cosas que contarnos. Así que otro día hablar de esa cosa, don Manuel. Cuando ustedes quieran, me llamáis y yo ven. Ha sido un placer hablar hoy con usted. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.